En instantes también escuchábamos declaraciones, Jorge, amigos de la Fiscal de la Nación, ella se encuentra en Trujillo y ha brindado algunas declaraciones. Justamente vamos a escuchar qué es lo que dijo. ¿Ya hay un resultado de alguna, Presidenta? ¿Se anuncian la Fiscalía o el Ministerio Público toma algunas acciones preventivas porque se anuncian más manifestaciones que podrían ser violentas? Están en función las Fiscalías de Prevención, las Fiscalías Penales y en apoyo las Fiscalías de Crimen Ordenzado están realizando todas las acciones necesarias para desarrollar sus funciones. Doctora, insiste en investigaciones contra el miembro del Ejecutivo por las muertes ocurridas en diciembre. ¿Se van a ampliar con el caso de estas últimas ocurridas en público? Como le hemos manifestado, la función del Ministerio Público es firme para investigar y que ninguna muerte quede impune. En diciembre se ha aperturado una investigación y el día de hoy se está aperturando la otra investigación a los altos funcionarios que sean presuntamente responsables de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué presunto delito, doctora? Está en calificación, se va a comunicar oportunamente. Doctora, también se ha atacado la sede del Ministerio Público en Puno, ¿verdad? Ha habido, eso es en Andahuaylas, ha habido también el arrojo de piedras, algunas instituciones públicas, no solamente del Ministerio Público. Presidenta, buenos días, estamos en directo para el RPP. ¿Se ha dispuesto o se dispondrá la investigación contra la Presidenta Dina Boluarte por todos estos hechos? Ya hay una investigación aperturada de diligencias preliminares correspondientes para los hechos ocurridos en diciembre. Y el día de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal. ¿En relación a la necropsia de los cadáveres de los últimos hechos ocurridos, ya se ha practicado esta evaluación, la necropsia a los cadáveres? A partir de las 8 de la mañana están realizando las necropsias de ley. ¿Hay algún resultado hasta el momento? Está en proceso. Muy bien, escuchábamos entonces a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Se confirma la apertura de una segunda carpeta fiscal relacionada a las últimas muertes debido a los enfrentamientos en Puno. Carpeta fiscal contra, en este caso, la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Mientras tanto, se continúan con las acciones de necropsia con el fin de verificar la causa exacta de la muerte de quienes, lamentablemente, son las víctimas de estos enfrentamientos, de estos actos de violencia que se viven principalmente en el sur del país.